entre ellos. Ya salió Damián Cepeda, el senador del PAN, también mi paisano, por cierto, puro paisano chafa en el Senado, ¿no? Damián Cepeda, Lili Tey. Por cierto, creo que tiene un poquito más de conciencia Damián Cepeda. Ya salió a decirle a la oposición que no se hagan pendejos, básicamente. Los resultados de la última jornada electoral de este domingo fueron bien duros, pues. Yo no sé por qué se quieren autoengañar. Es una derrota desastrosa. Fíjense nada más en lo que se traduce en la realidad. 16 millones de ciudadanos que no estaban bajo un gobierno negativo de Morena, hoy lo van a estar. 16 millones de mexicanos que estaban gobernados por otro partido, hoy van a estar gobernados bajo Morena. Se quiere minimizar diciendo, no, bueno, pero es que se ganó Coahuila. Sin duda, nada más que sin minimizar Coahuila tiene 3 millones de habitantes. 3 millones contra 16 millones es 5 veces más grande el Estado de México. Y además tiene condiciones muy particulares locales que hicieron lograr ese triunfo. La realidad de las cosas es que este resultado prueba una vez más, ratifica lo que he venido diciendo. Es un fracaso electoral la alianza PAN-PRI. Es rechazada por los ciudadanos, no da resultados. Y salen al día siguiente a ratificarla. Sin el más mínimo espacio de reflexión. No tengo la verdad absoluta, pero los resultados son evidentes y merece mínimo una reflexión por Dios. O sea, nos fue tan mal que quieren continuar por el mismo camino para que nos vuelva a ir mal o qué? De seguir por este camino en 2024, ¿qué vamos a ver al día siguiente a la elección? Pues festejar por lo que veo, festejar que se perdió por pocos, seis, ocho puntos, no sé, por unos millones de votos, por favor. Hay que despertar ya. ¿Por qué digo que es un fracaso electoral? Lo digo con respeto. No estoy ofendiendo a nadie, no individualizo. Es una realidad. 2021, 15 estados en elección. ¿Cuántos ganó la alianza? Cero, cero, cero. Es increíble. Y con eso alegan y me dicen, no estás mal por decir que no funciona. Dios santo, pues si no hay una sola evidencia. En cambio, en esa misma elección tenemos cinco ejemplos, no uno, cinco, de que hay otra manera de ganarle, la única, de hecho, a Morena, generando esperanza. Nada más faltó que dijera, muy al estilo de Paco Ignacio Taibo, nos la metieron doblada, camaradas. Sí, lo voy a decir como Alito Moreno. Ya sé, mi mamá se va a enojar. Tápenle los oídos a la abogada Lourdes Montegudo, que es muy propia y no le gustan las majaderías. ¿Qué verguiza les metió Damián Cepeda a los de la oposición? ¿Hay forma de refutarle? ¿Hay forma de decir que no tiene...? Y no lo está diciendo Vicente Serrano. No lo estamos diciendo en Sin Censura. Lo dijo Damián Cepeda, senador del PAN, en el Senado, en conferencia de prensa. Válgame Dios. Le digo que no se aguantan ni entre ellos. Bueno, déjeme saludar en este momento.